La usura Marta Lilia López Aguilera Torneo Nacional de Ajebrez Jugando en Concreto. Villahermosa, Tabasco, a 2 de noviembre del 2015. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIF Tabasco, Marta Lilia López de Núñez, la usuró la cuarta edición del Torneo Nacional de Ajebrez Jugando en Concreto 2015, que reunió en Villahermosa a más de 300 jugadores de México y el extranjero, entre ellos varios de los llamados grandes maestros. En este marco, se realizó la ceremonia de premiación de 2 de las 8 categorías en las que estuvo dividida la competición que contó con el aval de la Federación Nacional de Ajebrez en México y la Asociación de Ajebrez de Tabasco. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIF destacó que este tipo de actividades cuentan y seguirán contando con el apoyo decidido del gobierno del estado, porque contribuyen a detonar las capacidades del ser humano y fomentan el espíritu de competencia y trabajo en equipo. El desarrollo cognitivo es, verdaderamente, muchas veces no le damos el valor que tiene. Y con el juego de la ajedrez se desarrolla y desde luego ayuda a las capacidades del ser humano. Y también, porque no decirlo, es una forma de competir por algo que es muy positivo. El torneo convocado a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes y Empresas Patrocinadoras se desarrolló durante tres días en las categorías de Primera, Segunda y Tercera Fuerza, Juvenil Sub-18 Mixto e Infantil Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-8, las cuatro en la modalidad de mixto. El torneo nacional jugando en concreto contó con la asistencia de ajedrecistas provenientes de Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Cuba, Chile y Rusia, así como de grandes maestros con el reconocimiento de la Federación Internacional de Ajebrez, como el ruso Vasily Papin, los cubanos Aramis Pedraza y Aría Maveo Delgado, y el peruano Emilio Córdoba, entre otros. En el cierre de las jornadas estuvieron Cecilia García Gómez, directora general de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Javier Herrera Azuzin, vicepresidente de la FENAMAC, Mayra Verónica Suárez Sarmiento, directora del comité organizador del torneo Jugando en concreto, Laura Leticia Lanz Villegas, directora del Colegio Americano, y Miguel Octavio Pérez Hernández, coordinador de Fomento al Deporte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias por ver el video.